El poder de tu vida, mi amor, cuando me dices que quiero, me alegras toda la vida, no te miro a mi lado, parece una mentira que se desvía, completita. El poder de tu vida, mi amor, cuando me dices que quiero, me dice amarte sin pecado, creo que yo no voy al cielo, a todas horas me guía, mientras en mis pensamientos me enlóqueces con tu beso. La vida de tu vida, mi amor, cuando me dices que quiero, me alegras todo el tiempo y te miro a mi lado, mejor y me dices que quiero, me alegras toda la vida, no te haré nada, no te confanas con ninguna tu corazón. Eres especial para mí nomás Como la suerte que me hayas regalado Tu belleza natural